De aquí para allá han estado las declaraciones de los miembros de las FARC sobre si tienen o no secuestrados. Primero, en la instalación de las mesas de negociación dijeron que no tenían personas en su poder y que no lo iban a volver a hacer. Luego salió la negociadora Sandra Ramírez a decir que sí tenían secuestrados, pero que no se llamaban así, sino prisioneros de guerra. Ahora salieron Rodrigo Granda y Jesús Santrich a desmentir a la que fuera la mujer de tiro fijo. Ellos dicen que cómo se le ocurre, que se les va a tirar en las conversaciones. Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando detenidamente todas las contradicciones de esta guerrilla que busca credibilidad y que volvió a sacar a relucir eso del estado de beligerancia. Como habíamos anunciado antes, avanza a pupitrazo limpio en el Congreso la reforma tributaria, que hace modificaciones al impuesto de renta y cambia todo eso del asunto de los parafiscales. Son pocos los senadores que han puesto objeciones al proyecto, ya que la famosa unidad nacional se ha encargado de aprobar sin poner problema ninguna de las medidas que ha puesto el gobierno Santos y sin evaluar ni pensar en los daños que trae eso para el ciudadano del común. O sea, nada nuevo. Empezaron los días de tira y afloje de cifras en decimales para establecer cuál será el aumento del salario mínimo en Colombia para el 2013. Unos dicen que 4.2, otros que 3.0 y los trabajadores dicen que 5.8 o más, incluso sueñan un 10.0%. Total, sin importar el porcentaje que se negocie al final, las condiciones para subsistir con un salario de esos siguen siendo mínimas. En una entrevista concedida al diario El Espectador, Lucho Garzón, a quien Santos nombró como consejero, no, ministro, consejero para el diálogo social, dijo que se sentía calentando silla. Entre otras cosas, dijo que su cargo no tenía funciones y que eso a él no le importaba. Mejor dicho, que su partido verde había entrado en la unidad nacional para ser tenidos en cuenta y pues con ese puestico se conformaban. Hay que contar el presupuesto de esa oficina y ese puestico en la columna de pérdidas del año. Y quién sabe cuántas cosas más cabrán ahí de esas que se ha inventado la ya célebre unidad nacional. Los médicos del futbolista Miguel Calero anunciaron su muerte cerebral después de que sufriera una retrombosis. El Club Pachuca, donde realizaba su carrera como entrenador de arqueros después de su retiro, anunció el hecho que entristeció al mundo futbolero. Fuerza para Calero, para su familia y para la familia del fútbol que pierden a un grande de las canchas por su talento y por su talante. Fuerza para Calero, para su familia y para la familia del fútbol.